¿Quiénes fueron las tres partes involucradas en la muerte de Garrett Foster? Dos de ellos están conocidos por el público actualmente. Uno era el propio Foster. El otro fue el hombre que le disparó, Daniel Perry. Se desconoce el nombre de la tercera persona, que también es el segundo tirador, pero la policía de Austin conoce su identidad y lo liberaron. Todos los que celebran o justifican la muerte de Foster están objetivamente equivocados. Primero, abordemos la mentira de que Garrett Foster era miembro de Antifa y comunista. Esto es falso. En realidad, era miembro de los chicos Big Igloo, el grupo antigubernamental de la derecha que lleva camisas hawaianas. No puedo decir el nombre verdadero, o este video podría ser borrado. Y era un miembro activo del Partido Libertario, cual es fuertemente por mercados libres y respetuoso de los derechos de propiedad. Era un veterano de la fuerza aérea y un libertario. No marxista ni alborotador. Segundo, Foster es ampliamente criticado por los derechistas por llevar su rifle a una protesta como si estuviera buscando una pelea. Estas críticas son completamente anticonstitucionales. La primera enmienda garantiza la libertad de expresión, reunión y asociación. Tenía derecho a reunirse con otras personas y protestar pacíficamente, y estaba protestando pacíficamente. La segunda enmienda garantiza el derecho a portar armas, y él estaba ejerciendo ese derecho. No debería ser especial que llevó su arma a una protesta porque el transporte abierto de armas es común en Texas. La gente en Texas lleva sus rifles a restaurantes y al supermercado. Las protestas armadas, pero pacíficas, son igualmente comunes en Texas, y lo han sido durante algunos años. Además, los republicanos han estado teniendo protestas armadas alrededor de Estados Unidos en los últimos meses y sin incidentes. La derecha no los criticó por practicar sus derechos de la primera y segunda enmienda, pero estaban listos y ansiosos por criticar a Foster y culparlo por su propia muerte. Estaban felices de echarle la culpa a él, en base a sus propios prejuicios políticos y algunas pruebas, a medias o ningunas pruebas. El hombre en el auto que le disparó a Foster es el sargento Daniel Perry, un militar de caballería estacionado actualmente en el Fuerte Hood, en la ciudad de Killeen, a 107 kilómetros al norte de Austin. Según la declaración publicada por el abogado de Perry, Perry estaba en Austin para trabajar esa noche, haciendo entregas de alimentos por un poco de dinero extra. Parece razonable en la superficie. El problema es que tuvo que conducir 107 kilómetros a Austin, donde ha habido protestas todos los días durante dos meses, a pesar de que las ciudades de Dallas, Waco y Georgetown tienen grandes poblaciones con personas que usan las aplicaciones de entrega y están más cerca de donde él vive. Pero, condujo 107 kilómetros hasta Austin, donde la gente de todo el condado y los condados vecinos estaban protestando, y lo habían estado durante siete semanas. Ahora, vayamos directamente a los videos que documentan exactamente lo que sucedió la noche del 25 de julio. Según su abogado, Perry no tenía idea de que había una protesta en esa parte de Austin, y de que no podría ver a ningún manifestante hasta después de haber un giro a la derecha en la calle que estaban ocupando. Sin embargo, en este video, de cámara de tablero de otro automóvil, está claro que los manifestantes se congregan en una parte de la intersección aún frente al cruce de peatones. Y la multitud de personas es claramente visible para las otras tres partes de la intersección. Sí, bloquear la calle es ilegal, pero eso es una infracción menor. Las personas que hacen eso son detenidas por una hora y liberadas con una multa y continúan con sus vidas. Una infracción menor no merece matar a alguien. Ahora, vemos a Perry girando a la derecha en una luz roja. Es legal hacerlo en Texas, pero solo si el camino está libre de tráfico y de peatones. El camino, obviamente, no está despejado de peatones, y Perry elige conducir de todos modos directamente hacia la multitud. Una vez que entró en la multitud, la multitud rodeó su automóvil y la gente comenzó a golpear el carro. Perry intentó acelerar mientras Foster empujaba a su prometida discapacitada en su silla de ruedas. Perry probablemente la habría atropellado si la multitud no hubiera rodeado su vehículo y lo hubiera detenido. Luego, el abogado de Perry afirma que Foster tenía su rifle apuntando a Perry todo el tiempo. Podemos ver que eso también es falso. Aquí en cámara lenta, vemos claramente que el rifle de Foster apunta hacia abajo antes y durante el momento en que Perry le dispara. También podemos ver que Foster nunca disparó su rifle. Aquí hay una fotografía tomada unos segundos antes de que Perry le disparara a Foster. Podemos ver claramente que el rifle de Foster apunta hacia abajo. No en la lista baja, sino abajo. A continuación, hay disparos, Foster cae muerto, la multitud huye del auto, y Perry aprovecha esa oportunidad para alejarse. La gente supone que Foster disparó porque en el primer video publicado temprano por los medios, escuchamos disparar dos armas diferentes, a pesar de que no podemos ver a ninguno de ellos. El videoblog Daily Project Manager incluso llamó a Foster un amotinado y dijo que se puede escuchar el Kalashnikov disparando primero. Ambas son suposiciones y son suposiciones erróneas basadas en evidencia circunstancial defectuosa. No vemos ninguno de los dos en ese video de lanzamiento temprano. Solo escuchamos los disparos de dos armas. Pero en el video en cámara lenta, tomado desde un ángulo que mira a Foster y al auto, el rifle de Foster está claramente apuntando lejos de Perry y el primer destello del ósico es el que viene de la ventana abierta del auto. Caídas de crianza, heridos de muerte, hay más disparos y la gente corre y grita. Los disparos falsamente atribuidos a Foster suenan significativamente más fuertes porque Perry estaba mucho más cerca del teléfono con cámara que el segundo tirador. Más es probable que el calibre del arma de Perry era más alto del calibre del arma portado por el segundo tirador. ¿De qué otra manera sabemos que Foster nunca disparó su rifle? Porque el departamento de policía de Austin lo dijo. En una declaración oficial, el jefe de policías de Austin, Brian Manley, dijo que ambos tiradores se entregaron a la policía. Alguien más en la multitud, cuyo nombre aún no ha revelado la policía, fue el segundo tirador. Perry disparó su arma a Foster y alguien más en la multitud disparó su arma al auto de Perry. El retraso entre el primer arma disparando y el segundo arma disparando indica que el segundo tirador necesitó tiempo para sacar su arma. Ambos tiradores fueron liberados por la policía porque ambos tenían un caso de defensa propia y la policía sintió la necesidad de investigar más antes de presentar cargos contra cualquiera de los tiradores. El presidente de la asociación de policías de Austin originalmente dijo que estaba buscando confrontación y la encontró. Pues este tipo estaba completamente equivocado. Desde entonces, se disculpó públicamente y retiró esos comentarios después de que surgió toda esta nueva información, haciéndolo parecer un tonto. Vayamos a los motivos de las partes involucradas. Una mirada a los tuits recientes de Perry deja en claro que odia las protestas contra la brutalidad policial y fantasea con poder dispararle a un manifestante. Incluso respondió a un tuit de Donald Trump sobre los manifestantes en diferentes ciudades, También resulta que Perry tiene un historial de comportamiento violento. Sabemos que resultó herido en Afganistán y tiene TEPT, que no son puntos en su contra, pero él ha estado lidiando con su TEPT de maneras muy tóxicas y perjudiciales. Ha sido detenido y acusado de asalto que causó daño corporal. No le gustan las personas de otros grupos étnicos, lo que explica en parte su hostilidad hacia el mensaje de Las vidas negras importan. Quería arrojar a los niños a los molinos de árboles e incluso quiere matar a gente por videojuegos. Lo que sucedió el 25 de julio es algo que Perry había deseado durante meses y sabemos que lo quería porque lo tenemos en sus propias palabras, por escrito. Pero hay más. Perry fue fotografiado varios días después en la escena del asesinato, acosando a las personas que tenían una vigilia conmemorativa para Foster. Volvió a la escena del crimen para enemistarse con las personas que estaban de luto por el tipo que él mismo asesinó. Ahora, vamos a Foster en sus propias palabras. ¿Por qué estaba practicando la primera enmienda esa noche? ¿Por qué estaba practicando la segunda enmienda esa noche? Lo más importante, lo que no verán en la entrevista, es que su prometida Whitney es afroestadounidense. Las vidas negras le importaban a Garrett Foster. No era marxista, era un hombre enamorado de una vida negra. Ahora, aclaremos algo antes de que alguien intente de poner palabras en mi boca. La mayoría de las personas que dicen la frase, Black Lives Matter, o las vidas negras importan, dicen una declaración verdadera. No son miembros de la organización BLM. La organización BLM tiene ramas en 16 ciudades de los Estados Unidos, mientras que ha habido protestas en más que 150 ciudades. Esa no es la organización BLM que organiza la mayoría de estos eventos. Es por grupos de estadounidenses enojados que ejercen sus derechos de la primera enmienda. La organización, llamada Black Lives Matter, no tiene credibilidad porque sus fundadores son marxistas autoproclamados y han utilizado la marca BLM para apoyar al dictador Nicolás Maduro, el carnicero de Caracas, cuyo régimen es tan notorio por la brutalidad policial que hace que la policía estadounidense parezca al Mickey Mouse Club. Debería saberlo porque he estado trabajando con disidentes venezolanos durante más de tres años y he trabajado con sobrevivientes de masacres perpetradas por el régimen. Pero cuando el resto de nosotros decimos que las vidas negras importan, eso no quita el valor de la vida de nadie más de ninguna etnia. Foster dijo esas palabras y era blanco, y no se avergonzaba de ser blanco. Decimos las vidas negras importan para aclarar que sus vidas también importan, porque no siempre fue así. En nuestra propia Declaración de Independencia, nuestros padres fundadores escribieron que todos los hombres son creados iguales. Sin embargo, la cláusula de tres quintos que reconoce la esclavitud en nuestra Constitución establece que obviamente todos los hombres no fueron creados iguales a los ojos del gobierno de Estados Unidos. Las enmiendas 13, 14 y 15 fueron grandes victorias para nuestro país y nuestro pueblo, pero la historia de Jim Crow, la guerra contra las drogas, las disparidades en las sentencias y la militarización de la policía estadounidense han llevado a estas alarmantes estadísticas. Las personas que dicen las vidas negras importan no son lo mismo que la organización que respalda a los dictadores comunistas, y Daniel Perry no pudo distinguir entre los dos. Las personas que no perdieron el tiempo culpando a Foster por su propia muerte, justificando su muerte, incluso celebrando su muerte, lo hicieron porque ellos mismos anhelan la violencia. Proyectaron su propia política sobre Gareth Foster y Daniel Perry por nada más que un video publicado temprano donde ninguno de los dos hombres está en la cámara. Estas personas que disfrutan alegremente de la muerte de un hombre inocente son un cáncer para mi país. Quieren violencia contra personas cuya política no están de acuerdo. Tienen el cerebro lavado tanto como los partidarios de Fidel Castro, Nicolás Maduro y Kim Jong-un. Anhelan una guerra civil en este país tanto como Antifa anhela una revolución violenta. Aquellos de ustedes que realmente quieren luchar contra los marxistas donde están en el poder y asesinando a personas todos los días, pueden unirse a la Embajada Ciudadana de Venezuela o al Frente de Liberación Nacional de Venezuela, o a escribir al secretario Mike Pompeo instándole a que el Departamento de Estado reconozca el Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela bajo Miguel Ángel Martín, o que haga una donación a la Organización Sin Fines de Lucro de los Exiliados Cubanos, Hermanos al Rescate, o Únanse a Yeonmi Park para rescatar a personas que escaparon de Corea del Norte solo para ser traficadas en China. No estás luchando contra el comunismo celebrando la muerte de Garrett Foster. Lo que está claro sobre la noche del 25 de julio y respaldado por pruebas contundentes es que Garrett Foster estaba ejerciciendo sus derechos constitucionales, que nunca apuntó su rifle a Perry y que nunca disparó su arma. Lo que también está claro es que Perry ha cometido violencia contra las personas antes de asesinar a Foster, que tiene una personalidad agresiva bien documentada, que había querido disparar a los manifestantes, que condujo 107 kilómetros a Austin, que en realidad sí pudo ver a los manifestantes en la calle antes de dar la vuelta, que dio la vuelta a una multitud de peatones, que disparó primero y mató a Garrett Foster, y que volvió a Austin para acosar a los dolientes. Lo único que Foster hizo mal esa noche en que murió fue mostrar un toque de arrogancia. La segunda mitad de esa declaración resultó ser incorrecta, ya que las pruebas indican abrumadoramente que Perry estaba buscando una confrontación, y sabemos cómo terminó. Sin embargo, Foster tiene toda la razón acerca de que personas como Perry son cobardes. No usó esa palabra, pero ese es el pensamiento que estaba transmitiendo. Perry quería dispararle a alguien con cuya política no está de acuerdo, y condujo 107 kilómetros hasta una multitud de peatones para hacerlo. Y ahora está reclamando su inocencia. Está escondiendo detrás de su servicio militar y su premio de Águila Scout. Y su abogado está llorando al mundo que no tenía idea de lo que estaba sucediendo, que estaba en peligro y que se estaba defendiendo de una amenaza letal activa. Bueno, damas y caballeros, yo también soy un Águila Scout. Más, soy un ex-instructor de armas de fuego de los Scouts que ha enseñado a más de 2,000 jóvenes cómo manejar un arma de manera segura. También serví a mi país durante 8 años como soldado de reserva y 4 años como contratista privatizado. Hasta ahora, me las arreglé para no cobrar ningún cargo de asalto o conducir mi carro a multitudes de peatones. Tras analizar todas las pruebas disponibles que ustedes mismos vieron, es mi opinión que Daniel Perry es un cobarde, un mentiroso y un asesino. Más, creo que es así en parte por problemas de salud mental perteneciendo a su TEPT no atendida y oro que pronto él encuentra la ayuda profesional que él necesita. Y si ustedes mismos estaban celebrando o justificando la muerte de un hombre inocente, entonces oro que ustedes también encontrarán la ayuda profesional que necesitan. ¡Gracias! ¡Gracias!